Villen van de Belde el Joven. La toma del Royal George en la Batalla de los Cuatro Días. Las flotas de los Países Bajos y de Gran Bretaña han combatido varias veces. Durante el siglo XVII tuvieron tres encuentros. Van de Belde, el viejo, tomó numerosos croquis de las tres primeras batallas. Hijo de marino gustaba mucho de navegar. Durante los combates, con permiso del almirante, iba en una galera entre los barcos combatientes para tomar instantáneas como si fuera un reportero de prensa. De vuelta a su casa se servía de estos bocetos para realizar dibujos a tinta, de forma que no era propiamente hablando un pintor. Villen van de Belde el Joven no tenía la misma manera de trabajar que su padre. Su maestro era Simón de Vlieger, pintor de marinas, y para pintar sus telas tomaba los croquis de su padre, estableciéndose una estrecha colaboración entre los dos artistas, que de esta forma realizaron cuadros interesantes. No obstante, Villen, el joven, asistió en persona a esta Batalla de los Cuatro Días, donde los almirantes de Ruiter y Cornelis Trump salieron victoriosos en Dunkerque sobre la flota inglesa mandada por Monk Albert Marley y el príncipe Rupert. Un dibujo de Van de Belde el Joven representa la captura del barco inglés Royal Prince, inmovilizado en el banco de arena de Galloper. Otras dos telas del mismo artista relatan otro episodio de esta batalla, la llegada al Goeretse Gad de los barcos capturados, el Seven Oaks, el Royal George y el Convertine. Este suceso impresionó vivamente a la opinión pública de los Países Bajos, lo que explica que encargaran al pintor este cuadro conmemorativo. Los barcos capturados enarbolan orgullosamente el pabellón rojo, blanco y azul de los Países Bajos. Han sido desarmados después de su rendición, sus mástiles están rotos y las velas desgarradas por todas partes. La tela aquí reproducida es a la vez un documento histórico interesante y fiel y una obra atractiva. El mar está en calma, los rayos solares que caen de un cielo seminuboso brillan sobre las aguas grises e iluminan con manchas luminosas los cascos y las velas de los navíos. Esta tela es una auténtica vista al aire libre. Se tiene la impresión de respirar el aire marino y el vacío del primer plano da más amplitud a la escena. La composición es hábil y sabia y los colores vivos y reales.